A este pobre corazón que enamora dibujando A este torpe corazón que se anda enamorando Pero importa si después me pasa el tiempo llorando A este pobre corazón que anda buscando cariño A este torpe corazón inocente como un niño Romántico soñador, caballero aventurero Que en la senda del amor me hace sentir, me hace llorar Que la muerte te olvide y también te la quita Cada vez que te enamoras y luego terminas No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena, no vale la pena enamorarse Pero que le voy a hacer si solo el sentimiento A este torpe corazón que te hace caso A este torpe corazón que anda buscando cariño A este torpe corazón inocente como un niño Romántico soñador, caballero aventurero Que en la senda del amor me hace sentir, me hace llorar ¿Por qué dicen? No 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 Que el amor te da la vida y también te la quita Cada vez que te enamoras y luego terminas No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena, no vale la pena enamorarse Pero que le voy a hacer si solo el sentimiento A este torpe corazón que tú no habías de caso No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena enamorarse Que el dolor me sufrir es fácil de amarte No vale la pena, no vale la pena enamorarse Vería que sufrir, para que llorar Si amor es hay en cantidad No vale la pena, no vale la pena enamorarse Tengo el corazón hecho pedazos Para que el torpe corazón no entiende rechazo No vale la pena, no vale la pena enamorarse Y como llega el final Para que, para que me voy a enamorar ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Fui! De este amor que fue tan sincero y ahora le toca marcharse. Tengo, tengo, tengo el corazón, este pedazón. Pero este amor milano siente rechazo. No, no, venena, no, venera a morarse. Mujeres como tú bailan y hechiceras. Yo no quiero que me quieran, yo no quiero que me quieran. No, no, venena, no, venera a morarse. Hoy es mi nacido en el mutera, ven aquí no se engañadona. Yo quiero que me quieran, yo quiero que me quieran, yo quiero que me quieran. No, 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 venera a morarse. Que la mala es hacer sufrir Para después perdón, pedir, pedir ¡Pedir! ¡Ajá! ¡Chato Mar! ¡Pedro Pampa! ¡Oye, eso arriba! ¡Racito! ¡Epa! ¡El Chato Marito! ¡Pedro Pampa! No vale la pena, no vale la pena morarse No quiere, no quiere, no quiere, yo no quiero, no quiero, no quiero, yo no quiero, no quiero, no quiero ser juguetes de ti ni de nadie No vale la pena, no vale la pena enamorarse Y para qué, 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 para qué yo me voy a enamorar No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena enamorarse Pero no vale la pena mirar y acasarse Y Miguel, hacia la historia No, se va a casar la pantera No, es que te vas a casar el puro No, es que te vas a casar la pantera Y también, y también Ahí, bueno, perdón para José Niño Que está gozando, sabroso